La estrategia de seguridad planeada para la COP16 fue evaluada por el gobierno nacional en medio de un encuentro liderado por el presidente Gustavo Petro en Cali. En el Consejo de Seguridad participaron también las fuerzas militares y las autoridades locales que reiteraron que el Valle del Cauca y su capital están listas para la cumbre de biodiversidad. La principal medida para garantizar la seguridad durante la COP16 en Cali será el despliegue tecnológico que incluye la implementación de un sistema antidrones. Son más de 11.000 miembros de fuerza pública que estarán a cargo de esta seguridad en la COP16, sino también con el suministro, nos informaba la gobernadora que el día de mañana los sistemas antidrones tan indispensables en estas condiciones en el país van a ser entregados de manera que podamos garantizar igualmente desde ese frente la seguridad. La Fuerza Aérea Colombiana ha diseñado también un plan especial de seguridad. El gobierno departamental entregó un informe detallado de la articulación de las autoridades. El ejército, ya han llegado 14 escuadrones también de ejército, van a traer, por ejemplo, fuerzas especiales también, dos batallones de fuerzas especiales, eso también ayuda mucho, carabineros para proteger también toda la biodiversidad, el agua y eso van a estar los carabineros allá también. Y pues, por supuesto, toda la estrategia de seguridad que se va a tener para que no haya ningún problema que afecte a nadie. Y es que de la planeación, la ciudad ya pasó a la implementación. En cuanto al refuerzo policial para la cumbre de biodiversidad, parte de los uniformados ya llegaron y están operando. Esperamos en los próximos días recibir otro tanto, quizás alrededor de 1.000, 1.500, y el resto ya a principios de octubre. Le quiero recordar a la ciudadanía que estamos ofreciendo, pues estamos blindando en la ciudad contra el tema de seguridad ciudadana, seguimos trabajando, disminuyendo los homicidios en 11%, disminuyendo el hurto en un 30% y hemos cuidado a Cali, hemos evitado que haya más ataques terroristas. Además de las estrategias de seguridad, el departamento avanza en un protocolo de salud que requiere nueve ambulancias, una de ellas medicalizada, vehículos que le fueron solicitados al gobierno nacional que se comprometió a suministrarlos.